Miami era una ciudad tranquila. Llegó el momento. Hasta que... Todo cambió. Telemundo presenta... Miami nunca ha sido una ciudad así. Esto ha sido un lugar tranquilo, de vacaciones para familia. Nos vemos en el infierno. Miami está cambiando, Saúl. Y no es para bien. Tenemos un negocio que arrancar. Haremos un imperio en la maldita Florida. Quiero que tú metas este producto en todas las calles de South Beach. Ahora más que nunca necesito esa plata, Conrado. ¿Socio? Y quien tiene su control, tiene el poder. Todo lo que sé, lo aprendí de ti. Mira lo que hiciste conmigo. Me humillaste y me abandonaste. Cuesta trabajo creer que se cometa esta clase de crímenes en nuestras calles. ¡Venga por mí, guayas! ¿Quién es uno? Dueños del paraíso, una nueva superserie de Telemundo. Muy pronto. No hay oto. No hay oto. Sonido del paraíso. Vamos a ver. Yo... Bien.